¿Y hasta el aire también le afectó a México? No, pues lo siento muchísimo. Pues entonces que vaya a otro país donde sea mucho más cómoda y feliz. Luego de que Noelia revelara supuestos malos tratos por parte de los chicos de Jeans y Cava en el más reciente concierto de los noventas Pop Tour, es Apio Quijano quien defendió con todo a sus amigas y compañeras de este reciente proyecto. Pues mira, es una pena que venga a nuestro país a hablar mal de los artistas mexicanos. De igual manera confiesa que por experiencia propia los ensayos se respetan entre todos y no podría caber posibilidad alguna de bullying. Somos súper respetuosos y siempre hemos respetado los ensayos de cada uno. Por otro lado también comentó que la artista nunca trató de integrarse. Siempre andaba con mucha seguridad, incluso no asistió a la reunión de todos los artistas. El integrante de Cava también fue cuestionado sobre que Noelia sufrió en el escenario por los cambios de altura en la Ciudad de México. Pues muy quejumbrosa está entonces, ¿no? Y no solo eso, sino que además le invitó a dar show en otros países para que así no se ande quejando del clima de México. O sea, ya hasta el aire también le afectó a México, ¿no? Pues lo siento muchísimo. Pues entonces que vaya a otro país donde sea mucho más cómoda y feliz. Cabe mencionar que en su momento Apio fue tendencia luego de renunciar a cantar en el grupo GB5 antes Garibaldi, debido a la lealtad que le tiene a Sergio Mayer, su excompañero del Team Infierno. Y es que como recordaremos, el político no fue invitado a participar en el grupo y porque fue excluido, muchos amigos suyos se solidarizaron con él. No es como haya hecho un berrinche, simplemente que las veces que yo me subí a cantar a la ventanita la bailaba con él. Ante esta decisión, Sergio le agradeció por su cariño escribiendo. Mi respeto y cariño a mi hermanito Apio Quijano por su apoyo. Esto se llama lealtad. Palabra que no todos comprenden y entienden. Pues en la casa también sentí su apoyo y su amor y creo que no me voy a meter en cosas de Garibaldi. Pero a pesar de esta situación, Apio asegura que tiene una muy buena relación con cada integrante con GB5. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Ana Bárbara rompe el silencio y pide a su hermano que se arrepienta de demandarlo. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.